Estamos llamando a Federico de Lía. Hola. Hola, Fede. Hola. ¿Qué tal? Gabichu habla. Gabichu, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya me ha puesto en casa? Y no saldrías un minutito. Es un minuto nada más, loco. ¿Tienes tiempo para esperarme? ¿40 minutos? ¿Cuál es el tiempo de eso no? Sí, no, sí. Si vos necesitás, te esperamos. Te esperamos. ¿Se va? Sí, el favor. ¿Sí? ¿Quién es? Gabichu, que recién hablamos. Recién hablamos, ¿te acordás? No. Sabés que te respeto, te quiero y me gusta mucho lo que hacen. Y bueno, pero entonces, ¿por qué no te venís un ratito? El calzoncillo, si querés, te filmamos las patas. Ay, pero estás durmiendo en la siesta. Bueno, yo... ¿No se fueron todavía? No, estamos acá, esperándote. ¿Cuánto tiempo me esperaron? Estuvimos durmiendo un ratito. Yo me dormí. ¿Y por qué me lo decís con esa cara? Yo traté de dormir, pero no me dejaron y vos te dormiste. No, vos no íbamos a dormir, pero vos no dijiste. Yo estaba tratando de dormir. Es cortito, es cortito, es cortito. Bichu no, Gabichu. ¿Cómo? Gabichu. Es de Gabriel Gabichu. Seba. ¿A dónde? No, yo soy Seba. Ah, no, pensé que se iba a Gabichu. No importa, dale. ¿Podés mirar la cámara y decir que nos ven a la mirar al teatro? Eso solo y ya está. Viste, vos sos un tipo famoso, digamos. ¿Cómo es esta obra? La obra se llama Laberinto Masticable. Ahí está, para la cámara. ¿Nos ponemos al lado tuyo? ¿Te vamos a abrazar? No, dale, abraza. Si querés abrazar, es como Laberinto, ¿qué? ¿A quién? ¿Para chicos o para grandes? Es para los chicos, Fede. ¿Te acordás que le alquimamos el cumpleaños a tu? Hablá bien, como para los chicos. ¿Tampoco chicos bien? Chicos, chicos, ¿así no es? Fijate si te sale un tono más como para. Es parecido a lo que vos viste que nosotros hablamos. Chicos, chicos. Así como quieras, decíte. Bueno, como quieras. Chicos, ¿saben qué? Yo les recomiendo mucho que vayan a ver Laberinto Masticable. Porque si ustedes van, ellos tienen que estar allá. Y si están allá, quiero decir que no están acá. ¿Te entiendes? Los quiero mucho, chicos. Hay otro grupo que también me gustaría... No, eso no. Laberinto Masticable, ¿ok? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estás genial? Chicos, disfruten de verdad mucho. Gracias, gracias por llevárselos para acá. ¿Un autógrafo? No hay. Escuchame, te quiero decir. Gracias, de verdad. Te trajimos el DVD para el... Se fue. Te trajimos el DVD para el... Gracias. 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 Gracias.